La Diputación de Badajoz no estaba dentro de los Premios Ciudad de Badajoz, que son un referente de carácter nacional. Hay distintas disciplinas, faltaba la música y qué mejor que aquellos que tenemos el Conservatorio Profesional y Superior de Música pudiéramos contribuir en esa modalidad, que yo creo que viene a cerrar el círculo de unos premios de gran calidad desde el punto de vista de la cultura.